Gracias a mi amigo, mi amigo Tercero. Nací el 21 de enero de 1953. Empecé a luchar, como ustedes saben, por los orígenes de mi padre. Mi padre era mi ídolo. Música Impresionante la gente, como grita villano, villano, villano. Ahora Arturo se escabulle, se lo lleva así, con esta especialidad. Hay espaldas planas, uno, dos... Música 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 Me voy a quitar la máscara, porque el público se merece mucho respeto. Me merece mucho respeto el público. Y gracias señores. Música Esta fecha es histórica. Villano III. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Arturo Mendoza. Yo me llamo Arturo Mendoza. Y tengo 45 años. Y estoy a las órdenes de cualquiera. Yo me llamo Arturo Mendoza.